Música Amigas y amigos sean todos ustedes Bienvenidos a un programa más de El Pleno en Sol Mayor El día de hoy tendremos un recital con violín y con arpa ¿Qué les parece? Recuerden seguirnos por todas las redes sociales Y claro que sí a través de Canal 42 en Quito 22 en Guayaquil y 27 en Cuenca Por supuesto a través de la web en envivo.asambleanacional.gov.es Estefan Quina y Paulina Flores son los invitados de este día Ellos nos cuentan un poco el repertorio y el significado de la música en su vida Así que veamos el siguiente reportaje Mi nombre es Paulina Flores y empecé a estudiar violín a la edad de 9 años Fui motivada por mi padre que era un melomano empedernido Empecé en el conservatorio de aquí de Quito Luego estudié con profesores extranjeros Y hasta ahora no dejo tocar el violín El violín es el rey de los instrumentos para mí Es un instrumento muy expresivo con el cual usted puede decir todo lo que siente El arco es un instrumento que permite hacer frases muy largas con diferentes dinámicas Y eso le da una expresividad especial Mi nombre es Stefan Quina Yo empecé a los 11 años, entonces hace unos 36 años A tocar el arpa Y me gusta el arpa porque tiene un sonido especial según yo Y es un instrumento que me permite acompañarme a mí mismo Que es algo muy raro entre los instrumentos Es solo el piano y el arpa que tienen esta habilidad de tocar una melodía Y al mismo instante acompañarla con la otra mano Cuando nació el arpa, los primeros raíces que sabemos son de Egipto Hace 4.000 años Ahí fue mencionado por primera vez Pero no era nada parecido al arpa que vemos aquí Era más o menos un palito Con unas cuatro cuerdas que estaban puestas en este palo Y así la gente empezó a tocar cuerdas Y desde entonces el arpa tuvo un largo camino Hasta llegar a esta forma, a este modelo Que se llama arpa de pedales o arpa de concierto Y este modelo como lo vemos aquí Fue desarrollado en el siglo XIX En mitad del siglo XIX De un francés que estaba cansado de tocar arpas Con 130 cuerdas Porque antes las arpas tenían tres veces más cuerdas Y este artista inventó un mecanismo Que, bueno, ahora seguramente no lo pueden ver Pero el arpa tiene también siete pedales en el pie Aparte de las cuerdas Y a través de estos siete pedales Podemos tocar con cada cuerda Tres tonos diferentes Es un mecanismo complicado Que conecta el pie con el cuello Y nos permite aflojar y ajustar la cuerda Y así el tono suba medio tono O baja medio tono Moviendo los pedales Y cada tono tiene su propio pedal Entonces son siete tonos Dora, mi, fa, sol, la, si Y siete pedales En la asamblea vamos a tocar un repertorio muy hermoso Vamos a tocar la fantasía de Saint-Saint Saint-Saint es un compositor francés Fue un compositor multifacético Tocaba órgano Tocaba piano Y es esta composición que vamos a tocar ahora Para unas hermanas Y con el ánimo de defender la música francesa En contra de los alemanes Después vamos a tocar una obra de Is My Love Es un arpista que pertenece a la tercera generación Él pertenece a una familia de arpistas Y él pertenece a la tercera generación Él nació en Estonia en 1974 Y actualmente trabaja en San Petersburgo Y él ha escrito esta obra maravillosa También tenemos unas piezas de música judía Y como usted sabe La música judía es una música tan sentimental Tiene momentos muy tristes Y tiene momentos muy alegres Y la característica específica Es que ellos utilizan mucho el tono y medio O sea, una segunda aumentada siempre en su música Y eso le da un carácter especial Bueno, yo crecí con la música desde que nací Porque toda mi familia son músicos Y todos tocan algo Y la mayoría gana su vida con la música Entonces era obvio que Mis padres intentaban que yo también toque algo Y sí, nací, crecí con la música Y para mí es una forma de expresarme Una forma muy especial de expresarme Sin palabras Y me permite tocar con otros músicos juntos Es un espectro muy, muy grande Que implica la música para uno Y es nuestra vida Vivimos con eso y en eso Y sí, eso es la música para nosotros La música es la razón de vivir Simplemente, como eso La música es el elemento del alma Es una forma de vida muy hermosa Yo creo que tiene mucho contenido Más que cualquier otra profesión, pienso yo Yo la música no la cambiaría por nada No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Gracias! Música 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 Música